Buenas tardes, como cada lunes, mierdas y viernes, el dedo sobre la llaga. Recuerden que si quieren estar al tanto de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional, obligatoriamente tienen que oír compendios de programas de la voz del Paco Redo. En toda una red de emisoras a nivel nacional e internacional, también estamos en la web, compendios de programas de la voz del Paco Redo. El libro que usted tiene que leer es Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana, el profesor Juan Mariñez. El folleto es el concordato, la gran tragedia de la República Dominicana en una edición Luz Más Luz para que usted conozca por qué ese acuerdo es ilegal, ilegítimo e inconstitucional. El concordato, la gran tragedia de la República Dominicana. Compromiso con la vida es el compromiso con el INCOR. Hágase un donante voluntario y a la hora de morir, si sus órganos están en condiciones, de 13 a 15 personas podrán seguir con vida. Convierta la muerte en un acto de vida. Hágase donante voluntario. El otro compromiso es el compromiso con Loma Miranda. Loma Miranda no se negocia, aún con la presión que hace este cobarde gobierno para que Loma Miranda sea explotada por Falcón. Es responsabilidad de este gobierno la quema que resultó Loma Miranda, hecha por Falcón, porque no es otra cosa, Falcón quemó Loma Miranda con la complicidad de este gobierno, impidiendo, entre otras cosas, que personas sensibles y el deseo de recuperar y comprometidas con Loma Miranda no puedan subir a Loma Miranda porque este gobierno traidor y bochista, traidor y bochista, está a favor de la explotación de Loma Miranda. Y nosotros le decimos que no, no a la explotación de Loma Miranda. Miren, han comenzado a salir una serie de datos interesantes en torno a la situación del ayuntamiento con los hombres. Hay personas que me han llamado y me han dicho, por ejemplo, Derixa Álvarez. En Moca es probable que hayan dos o tres Derixa Álvarez, ¿verdad? Lo que pasa es que en el listado que tengo, tomé a esta persona al azar, no dice el número de cédula. Entonces, Luis Díaz, hay varios Luis Díaz en Moca. El hecho de que aparezca quizás el nombre suyo y usted no tenga nada que ver con esto no es una responsabilidad mía, es una irresponsabilidad del ayuntamiento que en este listado no estableció, como debe ser, los nombres completos, los dos nombres, sus dos apellidos y sobre todo el número de cédula, que es lo que nos identifica y nos diferencia uno de otro, para saber quién es, ¿de acuerdo? Así que si hay personas que se han sentido molestas por esto, yo no me he inventado ningún nombre, está aquí, esto precisamente estará en la web de Accesos Sin Límites para que todo el mundo lo consulte, lo vea, porque es un documento público, ¿de acuerdo? Es un documento público, es un documento legal y lo responsable de esta situación es el ayuntamiento y los regidores. Miren, mi fuente sí me consiguió, vamos, ¿qué cámara? Esta, no, aquí. Mi fuente sí me consiguió 16 personas, 16 personas que están identificadas con su número de cédula, su nombre completo y que están en el listado en diferentes urbanizaciones que le dieron solares. Lo interesante de esto es lo siguiente, de estas 16 personas, excluyendo el primero, ¿se lee bien? No, más o menos. Bueno, pues el primero no es nada más y nada menos que Julio César y no a Francia, que ya hemos dicho quién es, ¿verdad? A excepción de ese señor, de ese irresponsable, de ese charlatán, que se decía revolucionario, se le vendió primero los perre de Ita, consiguió su solar y ahora es pelegato. A excepción de ese señor, los 15 restantes son personas ligadas al ayuntamiento, ligadas al ayuntamiento. Según mi fuente, vamos a, según mi fuente, ¿verdad? Si alguien entiende que esto no es así, tiene todo el derecho del lunes, el lunes o hoy mismo, si hay el tiempo de llamar y decir que no es así. Sixto Batista Díaz, 054-0049-572. Ese señor, si lo conocemos, estamos hablando de esto 2012, esto 2012, fungía como enlaza del ayuntamiento con distrito y ganaba o gana 10 mil pesos. María Adriana Isiano Gómez, 054-01-390-199, encargada de compra, trabaja en el ayuntamiento y gana 12 mil pesos. Santiago Rodríguez, 054-000-79-751, es chofer del alcalde y gana 16 mil pesos. Leuris Daniel Jiménez Pérez, 054-011-69-619, tiene una iguala como el ingeniero y es una persona de confianza del que fungía como presidente en ese momento del consejo, del regidor Carlos Castillo. José Martín Cabrera Rivas, 054-0011-961, asesor recuperación de bienes, trabajaba en el ayuntamiento, trabaja y ganaba 15 mil pesos. Ese, perdón, me dicen que tanto José Martín, José Martín Cabrera como Leuris, estos están nombrados en el ayuntamiento, tienen un sueldo en el ayuntamiento, pero no trabajan y aún así le dieron su solar. Derixa del Carmen Álvarez Rodríguez, 054-00919-162, es la secretaria ejecutiva de la alcaldía y gana 14 mil pesos. Jacqueline del Carmen Ureña Rivas, 054-013-14538, tiene una iguala como trabajadora social de ocho mil pesos, gana ocho mil, no trabaja en el ayuntamiento, o sea, es una botella, y le dieron su solar. Ginette Hortensia Brito Grullón, 054-011-94302, iguala como supervisora, gana cinco mil pesos, es también que está, trabaja en el ayuntamiento, gana cinco mil pesos, pero es una botella porque no va a trabajar. Rafael Eduardo Almonte, Giovanni, 054-009-6221, es encargado administrativo, gana veinte mil pesos, y le dieron su solar. Ariel José Liranzo Martínez, 054-0148-6203, asistente del alcalde, gana catorce mil pesos, y le dieron su solar. Diómenes Marisol Taveras Mercedes, 054-00515796, tiene una iguala como trabajadora social, tiene un sueldo de diez mil pesos, está en la nómina, y es una botella porque no trabaja en el ayuntamiento. Perdón. Bernarda de Jesús Cruz Guzmán, 054-00599-345, es encargada del presupuesto, gana veinte y cinco mil pesos, y le dieron un solar. David Anselmo Balcácer Castillo, 054-0064-737, es asesor legal, tiene un sueldo de seis mil pesos, no trabaja en el ayuntamiento, es una botella, y le dieron su solar. Luis Octavio Frías Cáceres, 054-00663521, director del CCI de Los López, gana diez mil pesos, y le dieron su solar. Aida Altagracia, Taveras Taveras, 054-01-22-062, asistente del secretario general, gana doce mil pesos, y le dieron un solar. ¿Por qué yo traigo a colación esto? Primero, porque es violenta la ley que establece, violenta la ley que dice que estos solares, que son áreas institucionales, no pueden ser distribuidos, aunque es norma, y ha sido norma, y decíamos, y ojalá el señor Rubén Lulo no llame, ha sido norma desde la administración Lulo, o quizás anteriormente, no estoy seguro, la información que tengo es, a partir de la administración del señor Lulo, que estos han sido repartidos de manera muy capciosa, no transparente a los compañeritos, y a personas llegadas al partido que gobierna en determinado momento. Viola también la ley que dice, que los que trabajan en el ayuntamiento, en las diferentes municipalidades, no pueden ser beneficiados, con prevenciones del ayuntamiento en el cual trabajan. Si hay alguna de estas personas, que se siende, que no está en esta lista, que está en capacidad de demostrar que no es así, tiene todo el derecho, de llamar y de reclamar, de reclamar y de decir, que no está en este documento legal, que nosotros mencionamos, que tenemos en nuestra mano, y que pondremos a circular. Yo creo que las cosas se pueden hacer bien, se deben hacer bien, se deben hacer bien, y esto, esto es una práctica que debe eliminarse, esto es una práctica que debe eliminarse, porque a través del tiempo, lo que ha demostrado que es corrupción, porque tengo la información, de que muchos de estos solares, se le entregaron a terceras personas, y los mismos después son vendidos, por funcionarios del ayuntamiento. Así es el negocio con la propiedad pública, que es de todos. Y me van a dar el dato, al Solar en particular, que vendieron una persona del ayuntamiento, que está a nombre de un tercero, y que ha hecho su negocio. Y esto no puede ser, porque esto no es transparencia, y nosotros como ciudadanos, estamos en la obligación de exigir transparencia, y los funcionarios están en la obligación, de ser transparentes, honestos y serios, en el manejo de los fondos públicos, en el manejo de los fondos públicos, hay que ser transparentes, serios y honestos. Y esto hay que transparentizarlo, esto hay que ponerlo claro, que se ha hecho una administración anterior correcto. Si la ley nos faculta a revisar esas entregas que se han hecho, que hizo la administración anterior y la anterior, lo haremos también. No hay que tener temor. No hay que tener temor. Y estas personas, comenzando por estas 16, tienen que tener un expediente donde digan que no tienen casa, porque el objetivo de entregar estos solares, esas personas que no tienen casa. Sería interesante ver qué expediente, qué trabajadora social, qué certificación hay de impuestos internos, o de cualquier otra institución, que garantice que Luis Díaz, que va a ser beneficiado de un solar en el ayuntamiento, no tiene casa. Es así que se hacen las cosas bien. No es de otra manera. También cada regidor propugna un grupo de personas. Propugna uno, dos o tres. Vamos a ver quiénes son esas personas. A quién está llegada. Pero sobre todo, vamos a ver si califica para esto. Que no solamente sea un compañerito, o que no sea un amigo de un regidor, de una regidora o de un regidor de turno. Y esto lo sabe mucha gente. Esto es 2012. Y estamos en el 2015. Esto hace tres años ya, señores. Esto no es ahora. Esto hace tres años. Perdón. Entiendo que no se ha repartido más solares. Que próximamente va a haber una repartición. Porque antes del 16 seguro que hacen otra. Y esto es millones de pesos. Esto es millones de pesos. En tierra. En urbanizaciones. Que son cuestionables la gran mayoría. Porque no. Este ayuntamiento lo aprobó. O lo aprobaron otras administraciones. Que sabemos que no reúnen las condiciones. Y hemos hablado de la necesidad de regular el crecimiento de las urbanizaciones aquí en Moca. Y hemos hablado y hemos dicho, tiene que haber un plan. ¿A dónde van? Aquí yo tengo un plan y se me ocurre hacerle tres trochas y ya tengo una urbanización. Y no es así. Entonces, esto. El único objetivo particular que tiene tanto la fuente. Porque no son datos que yo lo he conseguido. Tengo una fuente que tengo que guardarla. Tengo que protegerla. Es que esto se transparentice. Si alguien se siente dolido. Si alguien se ha mencionado aquí y no está. Tiene todo el derecho de venir y decir que no estaba. Como lo que se ha mencionado. Si tienen sus solares. Tienen todo el derecho. Si así lo desean. De venir a establecer por qué le dieron sus solares. No hay otra forma. Y vamos a seguir insistiendo con esto. Porque nosotros creemos que las cosas se pueden hacer bien. Y deben hacerse bien. ¡Gracias!